Hola a todos, soy Shushi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con fracciones. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces a las explicaciones que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. Siempre que nos pidan ordenar fracciones tenemos que conseguir que tengan el mismo denominador por lo menos. En este caso cada fracción es diferente. Visualmente no lo podemos comparar, no podemos decir cuál es menor y cuál es mayor. Por eso buscamos un denominador común. ¿Y cuál es el proceso que se hace para hacer un denominador común? El mínimo común múltiplo de todos esos números. Porque así hacemos fracciones equivalentes pero que tienen el denominador común. Y con eso luego ya podemos comparar. Así que vamos a poner el denominador común para ver qué fracciones equivalentes nos surgen. Para ello vamos a hacer el mínimo común múltiplo de 10, de 9, de 5 y de 2. Lo voy a hacer con la descomposición en factores de cada número. El 10 es 2 por 5. El 9 es 3 por 3 que es 3 al cuadrado. El 5 es 5 y el 2 es 2. Y ahora me fijo en los factores que los he descompuesto. Y tengo que, acordaros de la norma, tengo que coger los factores comunes y no comunes con mayor exponente. Vamos a ver el 2. ¿Hay alguno común? Sí, este. ¿Hay alguno que tenga mayor exponente? No. Pues se pone el 2. En 5. 5 aquí, 5 aquí. Es común pero no hay ninguno con mayor exponente. Y el 3, el único que hay es este. Así que el 3 al cuadrado es el que tengo que escribir. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos números va a ser 2 por 5 que es 10, por 3 por 3 que es 9. 9 por 10, 90. ¿Vale? Así que 90 va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Conseguir en mis fracciones el denominador 90 y ver cómo modifica a la fracción para que sea equivalente. 10, como el mínimo común múltiplo es 90, quiere decir que en el denominador tengo que conseguir 90 en todas ellas. Así que 10, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 90? Lo tengo que multiplicar por 9. Pues por lo que multiplique abajo, también tengo que multiplicar arriba. ¿Vale? Si multiplico por 9, pues por 9. 9, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para conseguir 90? Lo tengo que multiplicar por 10. Pues por lo mismo que multiplique abajo, multiplico arriba. Porque si no, me estoy inventando otra fracción diferente. Y lo que quiero es una equivalente, pero no diferente. 5, ¿por qué número tengo que multiplicar 5 para que me dé 90? Lo tengo que multiplicar por 18. Pues arriba por el mismo número. Y 2, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 90? Por 45. Pues arriba lo mismo. Por lo tanto, las fracciones resultantes van a ser 6 por 9, 54 noventaavos. 7 por 10, 70 partido de 90. 2 por 18, 2 por 8, 16, 1, 2, más 1, 3. 5 por 18, 90, 1 por 45, 45, y 2 por 45, 90. Ahora ya puedo ver estas fracciones. Esta es igual a esta. Tiene el mismo valor, aunque está escrita diferente. Esta y esta tienen el mismo valor, aunque están escritas diferentes. Son fracciones equivalentes, ¿vale? Lo único que he cambiado la forma de escribirlas a un denominador común. Y ahora ya lo puedo comparar. Si todas están divididas en 90 partes, tengo que escribirlas de menor a mayor. ¿De cuál he cogido menos? De esta. Pues esta es la primera que voy a escribir. Después he cogido de esta. Después he cogido de esta. Para terminar con esta, que es la mayor. Por lo tanto, el orden va a ser esta, que es 2 quintos. 2 quintos es menor que la siguiente, que equivale a 1 medio. Es menor que esta, que es 6 décimos. Y es menor que esta, que es 7 novenos. Y así hemos colocado estas fracciones de menor a mayor. Cuando os pidan de menor a mayor, colocáis las fracciones iniciales, ¿vale? No las fracciones que habéis convertido, ¿ok? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!